El presidente interino de Brasil, Michel Temer, resultó implicado por primera vez en el caso de corrupción en la estatal Petrobras. Esto luego de que un delator informara sobre presuntos préstamos que el mandatario solicitó para financiar campañas electorales. De acuerdo con el acusado Sergio Machado, el expresidente de Transpetro, Temer, habría solicitado una ayuda financiera de alrededor de 430 mil dólares para la campaña de un candidato a la alcaldía de Sao Paulo. El Ejecutivo rechazó las acusaciones mediante un comunicado. El gobierno indicó que Temer ha respetado estrictamente los límites legales en cuanto a recursos para comicios electorales.